Es una agenda común en apoyo a nuestra población tratar de aislar a narcotráfico como principal factor de instabilidad en las regiones de fronteras. Es un espacio que también procura sacar todas las apariciones de algún aspecto relacionado con el terrorismo. También la inmigración irregular fue un tema puntual, donde ambos hemos entendido la situación que genera el inmigrante irregular. Y también hemos hablado mucho del tema de cooperación y el intercambio oportuno de información para poder fortalecer los resultados operacionales. Una región extremadamente positiva por la oportunidad de poder tener al general Jiménez Acá, un manante jefe operacional del Estado Mayor del Ejército, a la Policía Nacional en relación del general Vargas, representa un compromiso de la Fuerza Pública colombiana con el esfuerzo que realiza la Fuerza Pública parameña.